La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambia! 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 Parado güey, parado, parado 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 a ah o yo ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Quién sabe? ¡El pelón! ¡El pelón! ¡El pelón! ¡El pelón me corre más rápido que yo! ¡Hueya! ¡Como es de abajo! ¡Como es de tú, Duncan! ¡Y tú, aerólogos! ¡Como es de abajo! ¡Por eso! ¡Como es de ustedes! ¡Como es de abajo! ¡Tú están de este lado, güey! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no me marrea este cabrón ya me estoy coraje no es cierto wey wey no hay traído tu camisa ah yo pensé que era tuya abre la wey abre la va Zaron pelearla wey pelearla pisa la pisa la de eso a a a a a a a a a y 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